A continuación, solicitamos la presencia de Gerson Altair Sipakshu, por favor. Gloria Navina Sipakshay. Olga Noticia Yoskami. Marta Miria Kruku Rakek. Y Alex Josué Sipak Sipak. Gracias. Gracias. Agradecemos por el empeño y el esfuerzo que lograron las comunidades. Así que nos felicitamos. Gracias. Agradecemos por el empeño y el esfuerzo que lograron las comunidades. Entreguada de los vientos a la siguiente sección a cargo de la licenciada Tonita González. Un detalle particular de este equipo es que aprendió a hablar más capchiquen, aquel censista que no sabía mucho hablar, porque le tocó que es sensate en el área rural. Es decir, el perfil de los censistas no solo fue haber exigido que hablara en el idioma capchiquen, sino que tenían la oportunidad, si no lo hablaban, aprenderlo en el área rural. Entonces, eso fue lo que, de eso nos enteramos mientras regresaban, porque contaban, miren allá, se hablaba solo capchiquen y yo no sabía hablar mucho, así que tuve que aprenderlo. Tuvieron maestros en el área rural, sobre el idioma capchiquen y de manera gratuita, que se inscribe en la universidad acá, paga por aprenderlo, ¿verdad? Tuvieron un mes para aprenderlo. Felicitamos entonces el papel desempeñado al supervisor Eric Alexis Tenuario y a su equipo. Gracias. 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 a Edwin Arnoldo Bajardo entre los chiles de presión y a Edwin y para el papá entregarle con los movimientos a la siguiente excepción a cargo del señor Andalda Reyes Pantachos luego la presencia de Edson Estuardo B también a Saulo David Lucía también la presencia de Joaquín Mota Silva Zitan Casi 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 Ezequiel Edwin Rolando Micolech Marlin, Giovanni, Zipac Eben, felicidades Marlin, felicidades Maynard Enrique Scha No vino, muy bien, muchas gracias Para que nuestra labor fuera un éxito también Tuvimos la oportunidad de ser conducidos en P.I.P., sobre todo a los compañeros censistas y supervisores Agradecemos a Brandon Véctor Caponcilla por su apoyo Y a su candidato de Paloma También queremos reconocer el papel que tuvo Abel Jucholá Carcach En su calidad de piloto también También tuvimos la oportunidad de De que nos apoyará José Juan Santizo Él no vino, pero también reconocemos su capacidad Y consideramos que su papel como piloto fue fundamental en el desempeño en el proceso del censo Quiero también en esta oportunidad hacer entrega a quien estuvo auxiliando el desarrollo del proceso del censo nacional Como lo es Don Bonifacio Saquek Shiniko A quien tengo acá a mi lado A ti oye Don Bonifacio Marlin, Zipac Muy bien, también Soy un recibo de la presencia de Sandra Logurdez Shiniko Seguidamente tenemos palabras de agradecimiento a Cato, de Ángel, de Denis y de Cachilón Fuertes aplausos por favor Buenas tardes a todos Un agradecimiento a la población pensionera Por haber permitido darnos la información y la recuperación de datos Creo que todos tenemos experiencias vividas que contar Estoy seguro También quiero agradecer por su apoyo, señor alcalde A las personas invitadas también Por ser parte del proceso del censo Quiero agradecer particularmente a los censistas Creo que como supervisores vimos el trabajo, el esfuerzo, el empeño Del sol a sol que vivimos Y creo que se merece un merecido aplauso a ustedes Y que se oigan con todo Muchas gracias Muchas gracias por el trabajo realizado Y por el apoyo que nos mandó Muchas gracias A continuación la participación del señor alcalde Reyes Cuantachos A continuación la participación del señor alcalde Reyes Cuantachos A continuación la participación del señor alcalde Reyes